La noche, ¿tú dormirás en mi cama? Vente pronto, te necesito, tú sabes que eres el líder de esta comunidad. No, no acepto excusas. Mi pueblo, traigo en mi piel tu historia, en mis ojos tu alegría, en mis manos tu arte. Vente, ven, dancemos con el sol, con las hojas. Petumonileitanyipuche, 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 petuniencamaraquiluano. Con la lluvia, las estrellas, con la luna brillando, con la tierra húmeda. Iba con mi madre, recogiendo changres, en esta tierra fértil, con aguas cristalinas, llena de prados verdes, de pájaros captores. Es mi tierra desde siempre, desde tiempo sin memoria. Cuando jugábamos con los pumas, la vida era cruza. En este prado inmenso, hoy a la prado, bailábamos con los astros alrededor del sol. Dando tantas gracias a John Nganeshen, por tanta abundancia, por tanta vida. Este poema se llama, a nuestros niños soñadores. No viste tanto tras tus sueños, tras la esperanza. Tu tierra te llamaba. El bosque de pitras y canelos había florecido en muchas privaderas sin ti. La tierra te llamaba. Tus hermanos te buscaban. La machia en sus sueños te predijo. Me yo quiero, 2021. ¡Van! 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 ¡Van!